Ya no queda nada por decir, simplemente no estoy bien así Regresa, te pido amor, regresa Que el tiempo cure lo que tenga que curar Empiezo el día y veo que no estás, disfrazo esta triste soledad Regresa, te pido amor, regresa Nos merecemos otra oportunidad No me rechaces, si es que te pasa como a mí Porque ya no puedo estar un día más así Y si volvés, si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto y si volvés Quedaron tus cosas sin guardar, tus recuerdos sin poder borrar Regresa, te pido amor, regresa No me rechaces, si es que te pasa como a mí Que ya no puedo estar un día más así Que ya no puedo estar un día más así Amor, 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 que siempre hubo entre los dos Yo seguiré Yo siempre aquí Y si volvés, si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto y si volvés Y si volvés Si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto y si volvés Y si volvés Ya junté la ropa que tanto pedías Saqué del sillón y guardé en el placar Y la camisa vieja que yo más quería Y a ti no te gustaba la dejé de usar Puse rosas blancas como tus olías En la vieja mesa junto al ventanal Y el portarretrato a la fotografía ¿Dónde me besabas dulce junto al mar? Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el nombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Y ahora que la cama se volvió gigante Y ahora que le sobra que se hace el café Y ahora que mis manos juegan a esperarte Abrazando todo lo que se hace el café Y ahora que me envío besos por tu casa Y ahora que no tengo nada que perder Y ahora ya cansado de ser el cobar Cada domingo al atardecer Mujer Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el nombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el nombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Por qué me preguntas si de verdad yo te quiero? Tú sabes que no existo si no te beso primero Tienes todo lo que me gusta, ni más ni menos medida justa Tu sonrisa podría cambiar el mundo entero Solo entiende mi locura, los ojos que te pueden ver De una mujer como tú, ¿quién nos enamora? Lo que te sobra es actitud, a ti nadie te mejora De una mujer como tú, dime quién nos enamora Desde el norte y hasta el sur, no hay carita más hermosa, hermosa que tú Uh, 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 hermosa que tú Uh, 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 más hermosa que tú Luciano y Los Ángeles Azules Habrá un paso que ahí viene la princesa, una brisa de los pies a la cabeza Mis ojos no pueden con tu belleza, con tanta belleza Todo lo tuyo me enloquece, por ti mi amor crece y crece No te hace falta, no te hace falta que me sales, te elijo a ti todas las veces Y solo entiende mi locura, los ojos que te pueden ver De una mujer como tú, dime quién nos enamora Lo que te sobra es actitud, a ti nadie te mejora De una mujer como tú, dime quién nos enamora Desde el norte y hasta el sur, no hay carita más hermosa, hermosa que tú De esta palabra para el mundo Más hermosa que tú Más hermosa que tú De una mujer como tú, dime quién nos enamora De una mujer como tú, dime quién nos enamora Lo que te sobra es actitud, a ti nadie te mejora De una mujer como tú, dime quién nos enamora Desde el norte y hasta el sur, no hay carita más hermosa, hermosa que tú Uh, 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 hermosa que tú Uh, 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 más hermosa que tú Regálame un momento solo para hablarte Ya sé no me conoces, vine a presentarme Y no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer, queriendo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Te sueño, despierto, me ahogo en suspiros Ya les pedí a la vida y quedo en elujar Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cositas preciosas tendrías cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría mi vida Ya no me importa nadie más que tú Y solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú mi amor Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca, te juro Sin duda estaría mi vida Oh, 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 oh eh, eh Qué cosita preciosa Ya no queda nada por decir Simplemente no estoy bien así Regresa, te pido amor, regresa Que el tiempo cure lo que tenga que curar Empiezo el día y veo que no estás Disfrazo esta triste soledad Regresa, te pido amor, regresa Nos merecemos otra oportunidad No me rechaces Si es que te pasa como a mí Porque ya no puedo estar un día más así Y si volvés, si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto Y si volvés, si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto y si volvés Quedaron tus cosas sin guardar Tu recuerdo sin poder borrar Regresa, te pido amor, regresa Sigo solo, no me rechaces Sigo solo porque tengo esta ilusión Por tanto, 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 tanto Y si volvés, si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, 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 tanto amor Y si volvés, si una mañana te da por volver Y si volvés, si una mañana te da por volver Daría mi vida por solo intentarlo Por tanto, tanto, tanto y si volvés Y si volvés Ya junté la ropa que tanto pedías Saqué del sillón Y la camisa vieja que yo más quería Y a ti no te gustaba la dejé de usar Puse rosas blancas como tus olías En la vieja mesa junto al ventanal Y el portarretrato a la fotografía Donde me besabas Solo te pido otra oportunidad Y ahora que la cama se volvió gigante Y ahora que le sobran Y ahora ya cansado de ser el cobarde Cada domingo al atardecer Mujer, mujer Mujer Otra oportunidad Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde Si no es muy tarde para remediar Otra oportunidad Otra oportunidad ¿Por qué me preguntas si de verdad yo te quiero? Tú sabes que no existo Si no te beso primero Tienes todo lo que me gusta Ni más ni menos medida justa Tu sonrisa podría cambiar el mundo entero Solo entiendo Solo entiende mi locura Los ojos que te pueden ver De una mujer como tú ¿Quién nos enamora? Lo que te sobra es actitud A ti nadie te mejora De una mujer como tú Dime quién nos enamora Desde el norte y hasta el sur No hay carita más hermosa Hermosa que tú Uh, 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 uh Hermosa que tú Uh, 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 uh Más hermosa que tú Luciano y Los Ángeles Azules Habrá un paso que ahí viene la princesa Una brisa de los pies a la cabeza Mis ojos no pueden con tu belleza Tanta belleza Tanta belleza Todo lo tuyo me enloquece Por ti mi amor crece y crece No te hace falta que me celes Te elijo a ti todas las veces Y solo entiendo en mi locura Los ojos que te pueden ver De una mujer como tú ¿Quién nos enamora? Lo que te sobra es actitud A ti nadie te mejora De una mujer como tú Dime quién nos enamora Desde el norte y hasta el sur No hay carita más hermosa Hermosa que tú De Iztapalapa para el mundo Más hermosa que tú Más hermosa que tú Más hermosa que tú De una mujer como tú Dime quién nos enamora Lo que te sobra es actitud A ti nadie te mejora De una mujer como tú Dime quién nos enamora Desde el norte y hasta el sur No hay carita más hermosa Hermosa que tú Hermosa que tú Más hermosa que tú Regálame un momento Solo para hablarte Ya sé no me conoces Vine a presentarme Y no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso Yo te lo devuelvo Te juro que no sé Qué me pasó Que estoy alucinando Por tu amor No había sentido esto Te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen De Luján Y ahora que te veo En este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos Tu pelo Tu cara Estás bonita Y que sean como tú Porque como tú No hay otra Con un beso De tu boca Te juro Sin duda Estaría mi vida Oh 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 Me estoy enamorando sin querer, queriendo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro, sin duda estaría mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Oh, oh, oh Ya no me importa nadie más que tú Y solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú Mi amor Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Con esa risa encantadora Tus manos, tus pelos, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con esos ojos que enamoran Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Que cosita preciosa No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal